¡Amigos! Bienvenidos a un nuevo vídeo, volvemos el día de hoy con K-Drop y recordaros que tenemos el evento de Leveling Leaderboard, que es esta magnífica joya en la que literalmente todo el mundo que vaya a jugar en K-Drop vais a ir ganando puntos de experiencia. Los 100 que más puntos de experiencia consigan, os dan un arma. Es verdad, no os voy a mentir, que los últimos premios merecen la pena, porque oye, oye, a ti que te den 19 pavos cuando has sido el top 100 y te has gastado 1.192.000 puntos de experiencia, que es un huevo de dinero, creo que os la va a sudar. Pero claro, hablamos de que, hostia, el top hay tochos, ¿eh? Hostia, es mucho dinero lo que están regalando, si sumas todo es una puta locura, ¿eh? Yo el otro día me estuve planteando el intentar llegar aquí, pero es que son 23 millones de puntos. Igualmente, como es el evento que hay, pues os lo tengo que explicar. A medida que juegues te dan puntos. Si eres más de nivel 80 y quedas en el top 100, te dan una recompensa. Si no eres nivel 80, veis este, está en el top, pero ahí está. Y yo estoy en el más 200. Y mirad que yo gambleo como un cabrón. Teníamos un arma por aquí que teníamos la opción de retirar o gamblear. Si retiraba, me tocaba depositar. Si no retiraba, podía vender y seguir gambleando. Conclusión de esto. He tomado la decisión. Sí, no es un cuchillo que... A ver, si yo no tuviera que grabar más vídeos, yo le daba a retirar, ¿sabéis lo que os digo, no? Pero como es un cuchillo, que tampoco tengo guantes Marvel Fate, no quedan bien con muchos otros guantes y mierda pare, y sabéis que soy de enfermo psicóvata de hacer combos, pues... Conclusión que la gambleada de hoy igual sale cara, ¿eh? 2650. Bueno, lo primero que voy a hacer, para no cagarla, es recoger esto. A tomar por culo. Por lo menos me voy con 332 pavos el día de hoy. Esta es la batalla que vamos a hacer todos los putos días hasta que me saque un árabe escodorado o unos Pandora Box. A tomar por culo. En descripción del vídeo tenéis el enlace de la página de Keydro. Código Póker os dan 10% de estar bonos de depósito con cualquier método de pago e ilimitadas veces. Dicho esto, también tenéis el rafflepóker.com, página creada para que podáis ver todos los sorteos. El día que hay. Sorteo... Al tercero, por favor. Hostia puta, el último día empatamos una... No me jodas. No me jodas. No me jodas, por favor. Por favor. Por favor. Por favor, tío, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer para ganar esto? Por favor. Te lo juro, lo hago. Por favor. Oh my fucking God. Quedan cuatro cajas y hay en juego 3.000 pavos. No da igual el tercero. No da igual el tercero. Sander Dog. Gana el que menos tenga. Quedan dos cajas. No me jodas, tío. No me jodas, tío. Por favor. Por favor. Por favor. Por favor. Por favor. No. Ya está. Ya está. Oh my God. Qué locura, tío. A ver, es que... ¿Qué queréis que os diga? Que estas cosas pasan. Ya está. Si no llega a caer esto y llega a caer otra cosa, pues daba igual. Si es que estaba perdida. Estaba perdida. Tenían que pumpear... Hostia puta, el arabesco dorado, tío. Voy a crear otra. Voy a crear otra. No, pero solo dices que una, chavales. Cuando ocurren estas cosas es como que en mi mente, tío, tengo que volverlo a hacer. Objetivo. Recuperar la batalla de antes y recuperar esta. Es decir, una V peonita allí y unos guantes. Bueno. Mierdas en general. ¿Qué coño? Tú bechando. Bechando uno ya. No descalificado. Sí, yo creo que sí. O sea, al que le cae algo ya está. Ya ha perdido, ¿no? Son 10 cajas al 10% y yo creo que sí. Va, por favor. Dos, tres. Aquí nada, caca. Caca. El talón entraría fresco por el culo. La Glock 18. Ya ni te cuento. Va, por favor. Por favor. Hazlo. Dígala. Dígala. Nos omega. Algo. A ver. Es que si comparas una con la otra es que las comparaciones son... Son odiosas, tío. La batalla de antes es el top 10. Batallas de la historia. Donde te suelta el mejor arma o segundo mejor arma que te puede caer en una caja full gambler, que es una locura. Para que luego en la siguiente... Hostia, sube de nivel. Les go. Soy 87. O 87. A tres niveles de conseguir la siguiente recompensa. Bueno, pues a ver. Va a ser un triple empate por 235 pavos. A no ser de que en la última pumpeen dos o tres. Sería Criston. Para ir al 50%. Te presento Pirate Swap. Pirate Swap es una página de intercambios donde vas a poder encontrar todas las skins de Counter Strike. ¿Veis este botón azul? Clicamos, escribimos póker, le damos al más, vemos todos los métodos de pago. De esta manera te van a dar un 35% bonus de depósito. Dependiendo de lo que vayas a depositar, tienes un bono de depósito que si depositas 7 dólares te dan medio dólar para este tradeo. Y si depositas un total de 150 te van a dar 10 dólares extra. Si quieres hacer un tradeo rápido, lo único que tienes que hacer es elegir las armas que quieres cambiar. Y te saldrán las opciones que tienes a la derecha. Por otro lado, también tienen sorteos, además de un instancel donde puedes vender tus skins por dinero en cripto. Así que amigos, esto es Pirate Swap, os dejo el enlace en la descripción y el código póker. Seguimos con el vídeo. Sí, no, de hecho, 500 pavos creo que tendrán frescos. 516. 4 player mod under 2. Si palmo esta, creo que vamos a tener que empezar a jugar en equipo. Con intención de recuperar. Cuidado el Marvel Fate, que se nos va la puta mierda. Va Joker, por tu madre. Bueno, 100 pavos, ¿no? Está casi 73 para el Scarlet. World War está 113 o algo así. Pero no buscamos esto. No, esto tampoco. Pero entra bien. 116 World War. Va, por favor. Un opción, tío. Aquí Jabara, Hot Rod y Karus. ¡Fail! ¡Oh! Creo que era lo más caro. ¡Ok! ¡Ok, baby! ¡Al último! ¡Ah! Vale. Tío, una hidropónica también fuerte, ¿eh? En el último. Algo decente en el último, tío. ¿Qué es el más cerca que tengo? Hostia, pero me lo estoy remando como un hijo de puta. Como la Ceres, a la que me jodan tú. Como perdamos la oportunidad de ganar un arabesco dorado y un puto Tiger Tooth, me pego un tiro en los huevos, macho. Han piado dos cada una. Yo nada, tío. Hostia, como me lo estoy remando ni de coña, ¿eh? Píntalo aquí a la derecha. Ok. Va. Ceres. Mierda. ¡Oh! Hostia, como palme con la Ceres, ¿eh? ¡Qué locura, tío! ¡Oh! ¡Oh! Vale. No, no, es que, chavales, que me conformo instantáneo con que no pague nada más. Absolutamente nada. Cerraría literalmente todo. Ya está. ¡Pum! Con lo que hay. Pavo y medio cada uno. ¡Fum! 74. A ver, me salva el que me caiga otra mierda. Decía 20 pavos. Ok. Madre mía. La Ceres era god, ¿eh? Tenía el Butcher de 3.000. Tenía la Houl. Tenía el Ursus. No me jodas. Qué duro, ¿eh? Qué duro, tío. Qué duro. Caja de 95 pavos. Lo más gordo es el VP Dragon Lore. Lo segundo, la Negue Mjolnir. Las dos. Nos olvidamos. Lo que buscamos son esto. No la voy a dar por perdida porque lo suele dar. No frecuentemente, pero de vez en cuando. Por favor, aquí va. Todo lo que sea recuperar me viene bien. También te digo, aunque no les caiga nada, nos podría llegar a recuperar. F. Hostia, me estoy metiendo una remada. Me cago en mi puta madre, tío. Estamos a 400. Va. Bueno. ¿De qué vale esto? Recuperar 3 pavos. Líala. Factor líneo, por favor. 69, ok. 28, 21. Por favor, un cuchillito de esos de mierda. Vale la bujía. No me lo des buen estado. Vale, 94. Ok. Estamos a 200. Estamos a 400. Estamos a 200. Más. Hostia puta, tío. Qué rabia, eh. Qué rabia, tío. Que vaya a palmar por mi culpa. El bambino 212. Aguantando como un titán. Tócate la polla, tío. Doble hit. Doble hit, por favor. 600 pavos es complicado, eh. Está perdida. O sea, la voz. Madre mía de mi vida. Aquí está la pantera honka, que ni siquiera se me ha olvidado hasta aceptarla. Tomad por culo la pantera honka. ¿Quéis vale el? Chavales. Rezar para que el vídeo sea un poquito más largo, ¿vale? Es que claro, si dependiera de mí, duraría más el vídeo. Pero como no depende de mí, no vamos a ser a la puta mierda, pero como campeones. Equipo, modo underdog. Me han caído tres cuchillos en diez cajas. Tres cuchillos en diez cajas. Es como tener un 30%. De momento empezamos mal. Jodidos. Vale, esa bujía se ve bien. Hostia puta. Güell, güell. Están cerca. Va, cuchillo, por favor, ya. Hostias. Factory New, ni de coña. 24, 34. Dale algo, por Dios. Hostia, vas cocer, eh. Vas cocer un huevo. Hostia, ¿te imaginas una Dragon Lore? A mí se me olvida que esta caja la tiene, eh. Del tirón. 4-8-2, estamos a 100, por favor. El Fanchon a ellos. Soy un puto desgraciado, tío. Pero estoy rimando como un hijo de puta y no ha pagado nada. Y voy el más fuerte de todos. ¡Va, págales! Valor de los aspectos, 0,00. Cuando actualice tiene que poner mucho más que 5 pavos, que sería lo que palmaríamos. Hostia, el vídeo ha sido duro, eh. El vídeo ha sido duro. La hemos perdido. Chavales, ahora vengo. Si palmo esto, no me puedo permitir el palmar más. Ya está. Va, por favor. Les tiene que pagar. O sea, no les ha caído nada, literalmente, en 17 cajas. Por cojones, algo les tiene que pagar. Por huevos, algo les tiene que soltar. Y no, no estamos hablando de algo de 50 pavos. Estamos hablando de algo de 500. Oh, my fucking god. Ok. Paga lo que te salga de la polla. Hasta una Mjolnir. Paga lo que te salga de la polla. Chavales, puede ser la triunfada. Puede ser el depósito de la vida. ¡Va! ¡Más! ¡Más! Hostia, para recuperar todo, eh. Para recuperar todo tenemos que llegar a 5 ladrillos y pico. Llevamos 4. Cuidado. 1, 2, 3, 4, 5. A nada que caigan. Dos cuchillos hemos llegado. Recuperaríamos todo. Qué locura. Ah, por favor, Katana. Vale. Factory new. 71 pavos. Hostia, ¿por qué se ve tan bien si está destrozado? Aquí, el Fanchon. Tío, que a mí me lo empaqueta siempre. Casi 300 pavos de Good Night. 261, 464. Hostia, pero qué gorda, eh. Vale la bujía. Buen estado, por favor. Ok. Quedan dos. Tío, me puede soltar a mí algo. Sin miedo, coño. Doble hit. ¡Vamos! ¡Ahí estamos, hostia! ¡Va! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ok! A ver qué hostias me da. No, no, es de tres ladrillos y pico. ¡Wow! A ver, tenemos un percance. Hostia puta. Después de todo. ¿Sabéis lo que quiero decir con la palabra después de todo? Que después de todo voy ganando 300 pavos después de haber hecho esta locura. 300 pavos. Ya sé lo que tengo que hacer. La de Black. La de Black. Sí, sin turbo. Por favor, eh, Black, no me jodas. Hostia, con el que hagan cinco Butcher. Ni lo había pensado ni de coña, ¿no? Bueno. Bien, bien. Ahora con esto lo que tenemos que hacer es conseguir la Pantera Honka. Factory New. 332. Bro, por favor, dámelo, eh. No me jodas. 3, 2, 1. Qué putada. Qué putada. El resumen de este vídeo es que, ojito, que después de la puta calentada de la última batalla que ha sido Cristo, me he quedado igual, tío. Hemos tenido... Es que, qué, qué, qué puta mierda. Bueno, pues empezamos fuerte. Si gano esta... Factory New. Vale. Uno ya adelantado, por favor. Dos, tres, cuatro, algo decente. Oh, el talón, los omega, cualquier mierda me hubiera venido bien, tío. 128. Por lo menos me ha dado la segunda peor, eh. Cuidado que aún se puede ganar. Una bojía, una Beplein Strike, algo. No, no quiero, de verdad, no quiero que caiga algo muy gordo. No lo quiero, porque luego pica más. Quiero ganarla, sin más. Quedan cinco. Vamos por la mitad. Va. F. Quedan cuatro. Puedes hacerlo, va. Por favor. Hubiera entrado muy fresca en otra, eh. Quedan tres. Está complicado. Tres y tenemos que conseguir dos dieces por ciento. Hija de puta. Dos. Si no queda aquí nada, estamos F, estamos gusto. Vale. En la última, el último. Por favor. En la última, el último. Un ostión. Un ostión. Y que sí. Lo tapo. No lo quiero ver. Mierda. Hostia, valor de retirada, tú. O sea, estos son los que mejor se retiran, a ver. No los que mejores cosas consiguen, los que mejores cosas se retiran. Qué guay, tío. Enhorabuena a todos. Seguro que alguien viendo el vídeo. Qué grandes, macho. La Fizer Pen, ¿eh? Fat Training. Dos ladrillos, 800. Mirad que es uno de los objetivos que tengo. Esta me la tengo que sacar con estos billetes. Espero que os haya gustado mucho en el vídeo. Nos vemos. Recordaros, rafelpoker.com descripción. Para la gente que deposite con el código POKER. Y tenéis el enlace a la página de Keydrop, que con ese código os dan 10% hasta el bonus de depósito. Nos vemos. GG. ¡Suscríbete al canal!